Yo me he guardado a esta nación para esta última etapa de lo que yo voy a hacer en la tierra yo voy a hacer algo grande contigo Paraguay a los que te maldicen yo le maldigo a los que te bendicen yo le bendigo Paraguay tu influencia crece ahora no solamente por los ríos, por la tierra empieza a crecer por los aires Paraguay los aires se te abren para influenciar el mundo Paraguay yo te bendigo dice el Señor esta es una nueva época para ti comenzará la época de oro de esta nación la época de gloria y yo te he dicho Paraguay que la gloria postrera de esta nación será mucho mayor serás un aguijón para algunos pero ya no te podrán hacer daño porque yo te levanto Paraguay yo soy el Dios de esta nación este es mi día donde yo manifiesto mi gloria, mi poder Latinoamérica, Iberoamérica yo empiezo, no un avivamiento una revolución una revolución donde cae Iberoamérica caen las estructuras diabólicas de izquierda y derecha ahora es la cruz que parte el alma y despierta la vida del individuo en Iberoamérica yo te despierto Iberoamérica ahora para la gran revolución de mi espíritu y la última gran cosecha dice el Señor lo que me va a hacer no Gracias.